Hola, muchas gracias por estar aquí. Hoy acompáñenme lo que es a la granja. Vamos a tener un pequeño recorrido y también estaremos lo que es en la cosecha de las frutas como es los blueberries y los berries. Esperando que este video le guste, se quede hasta el final, no olvide suscribirse, regalarme su dedito arriba. Entonces empezamos con el video. Vamos a ver a los animales. Ya que estamos cerca de ellos, pasamos un ratito por la granja. Ya estamos viendo a este, miren qué bonito está. Allá al fondo hay otro que está acostado. Ahí viene la comida, Emely. ¿Te va a comer la mano? A ver. Ella solita se va a comer. Y la otra no viene. La barba está muy pesada. Dale una más y ya. Salgo más, salgo más, salgo más. Miren qué bonito que está. Que es niña o niño. Ya vamos a ver a otros que vienen, otros señores a alimentarles. Oh, miren esos. Estas son las llamas, Carlos. Mira acá, acá hay otra. Allá al fondo, miren. Unos pollos, ¿cómo se llaman esos pollos? Hay unos pollos cabezones. ¿Cómo se llaman esos? Hay pollos ahí. Oh, son baby pollos. Sí, pero tienen un nombre en Ecuador. Chic. ¿Cómo se llaman esos? Chic. Ahí están unos pollos. Miren ese pollo. Y acá están otros. Aquí en esta granja que estamos. No hay mucha gente. Si ustedes pueden ver, miren. Por allá, es la granja. Y todo esto. Y tan solo hay dos personas más por allá al lado. No hay gente. Aquí vamos a otra. Miren, aquí está otra. Estoy contenta porque no habíamos venido acá a esta granja. Y lo bueno es que aquí no hay gente. Entonces, como les dije, hay dos personas, dos niñas, dos adultos. No hay más. No nos están cobrando por entrar en la granja. Solamente nos están pidiendo donación de un dólar para comprar el alimento para los animales. Miren esto. Vamos a seguir mirando. Por acá están. Vamos a seguir mirando. Por acá están pollos. Miren, esta es la única familia que está aquí con nosotros. Pero ahí estamos con distanciamiento social. Entonces, no hay gente aquí. Aquí hay un gallito. Y ya voy. Aquí hay este pato. Varios patos. Acá hay gallinas. ¡Qué suel! Las granjas también, según nos cuentan, que se han visto muy afectadas porque no hay visitantes. Y entonces, les toca sobrevivir como se puede en este tiempo de crisis. Miren este. No sé cómo se llama este. ¿Cómo se llamará este? ¿Cómo? No, ese no es churri. ¿Quién sabe cómo se llama este? Déjenos saber en los comentarios cómo se llama este. Esta ave. No había visto yo en mi país. Aquí está. Oh, aquí está. Pero no sé cómo será eso en español. Aquí está el nombre de ese. Acá hay unas gallinas. ¿Cuál? ¿Ya te fuiste por aquí? Vamos a ver acá. Vamos a ver por acá también. Miren, todo esto es la granja, se va todo esto. Sí, por allá. Y si usted ve, no hay gente. Aquí está otro. Aquí dice, miren, que dejemos las... Aquí, primeramente, practicar la distancia social y seis pies y la mascarilla. Y acá dice, por favor, los visitantes, que dejemos alguna donación y aquellos necesitan. Para la alimentación. Al entrar, uno se va y se deja la donación. De lo que uno quiera. Ellos están pidiendo un dólar, pero lo que uno quiera hay que dejarle la donación. Y aquí tiene bastantes animalitos que están aquí en la granja. Y no huele más. No huele más la comida del caballo. ¿Por qué tiene una hermana? No. Sí, la cosa es la que se lo guarda. Vamos por acá. Hay otro que está vendado, creo. Porque estará tapado los ojos. ¿Será porque se espanta? Aquí dice que no debemos de comer a ninguno de los animales. Y miren ese caballo de ahí. No sé si se está mirando bien. Esos de ahí están tapados los ojos. Casi no se mira ahí. Ese que agachó la cabeza está tapado los ojos. Y tiene cachos. Esos son las orejas. Para que no escuche, ¿sabes? Y esos, para irnos los de allá, ¿cómo nos vamos? ¿Por dónde? Por allá viene el árbol. ¿Por dónde? Vamos a dar la vuelta. Porque allá también hay unos, pero tapados los ojos, miren. ¿Cuál? Miren cómo está acostada. Ahí hay una piedra. Es una niña, ¿no es cierto? Es una muchachita. Ok, vamos a ver los demás. Ahí están unas dos tortugas. Vamos viendo si es que hay como acercarlas. Ahí se miren. Las dos tortugas. Por acá vamos a ver los conejitos también. ¿Parecen? ¿Parecen los conejos? Oh, no, aquí están los cuis. Guinea picris. Sí, mira aquí. Miren esta gallina. ¿Cómo se dice a estas gallinas en Ecuador? No me acuerdo ahí. Guinea, no. Esta no es de Guinea. Estas son las aguaritas que decimos. ¿Aguarita es esta? No creo que sí. ¿Dónde están los ojos? Mira ese pico. Sí, tiene dos cadenas. Esa es como que la cresta o algo así. Oh, es cierto, la cresta. Sí, sí, sí. Miren cómo está esta. Por eso decía que no tiene ojos. Miren, miren. Pero, gallina, déjate mirar. Ahí esa parte, miren cómo está la cresta. Es de esa que está. Entonces, ¿no será un gallo ese? Este es el otro lado de la granja. Vamos a ver qué hay por acá. Hay unos caballitos. Por allá están unas vacas, miren. Pero primero vamos a ver los caballos. Y ahí donde se coge las frutas. Toda clase de frutas. Entonces, nosotros antes no habíamos venido por aquí. Donde se recoge las frutas, sí. Donde se va a coger uno mismo de las plantas. Pero aquí a estas granjas no habíamos venido. Miren este animal. Esta cebra. Saben que nos acabamos de dar cuenta. Que todos los caballitos tienen tapados lo que es los ojos, miren. Tienen como una malla, algo así. Y la cebra que está por acá. No tiene tapado nada. Y los caballitos sí tienen tapados. Están cubiertos. El por qué, no sé. Esta cebra no está cubierta. Los dos, miren. Y casi todos los caballos de la granja están así. Por aquí están unas vaquitas. Vamos a ver. A ver. No, no son vacas. Sí son vacas. Son niños y niñas. Allá están, miren. Están medio escondiditos. Están medio escondiditos, son pequeñitas. Ahí les dejo ver. Solo se les mira la parte de atrás porque no se dan la vuelta. En toda esta parte les tienen. No es tan grande lo que es donde están ellas. Son solo dos. Por acá al lado está donde también. Otro compartimento. Acabamos de dar la vuelta. No les hice todo el video, pero lo que sí nos dimos cuenta es que en cada área de donde están los animalitos nos piden que por favor les donemos que ayudemos con la alimentación de ellos. Tienen aquí como que más es variedad o clases de caballos. Lo que vimos también son llamas, gallinas y también vimos que tenían como una estación de los conejos, de cuis, tortugas y otras cosas más. Pero no sé por qué había conejos, también una estación de conejos, pero ellos ya no están. No sé si es que por lo que está pasando, ellos decidieron no tener más animales en la granja. Entonces, como les digo, vimos unas vaquitas también. Gente no hay. Miren, completamente vacía esta granja. No hay nada, nada de gente. Entonces yo pienso que por eso en cada estación que están los animalitos están pidiendo que ayudemos, que donemos para alimentarlos a ellos. Entonces, hoy vamos a coger blueberries y raspberries. También aquí hay manzanas. Creo que hay duraznos también. Esperemos que este video les guste. Y si es así, regálenos su dedito arriba. No olviden suscribirse. Aquí está la plantita de los blueberries. Esta nos cuesta, ¿cuánto era? 12 dólares. Entonces, podemos ir toda esta parte. No hay mucha gente. Hay una que otra, pero están pidiendo como que las hileras no estemos por aquí. Solamente una salta, otra sí, una salta, otra sí. Así es como están. Están bien bonitas. Miren, tenemos que ver las que estén mejor para agarrar. Porque hay algunas que están podridas. Y las que están bonitas. Esto, para que lo que yo tengo, la leucemia, me han recomendado muchísimo. Y eso yo tomo todos, todos los días. A veces con leche, a veces sin leche. Con leche de almendras. Hago mis batidos. Entonces, ahora sí llevo todo esto. Lo que puedo hacer es congelar. Aquí está Meli agarrando lo que es los... ¡Mirón, Dios! ¡Ay, aquí está un musco! Un musco que corraga. ¿Qué vas a sacar? Sácalo, sácalo. Ok. Ya se fue. Entonces, vamos a agarrar. A ver, ¿cómo es esto? Están es suaves. Cuesta 12. Solo este. Y los pequeñitos cuestan 5. Y los más grandes cuestan 20. Y los más grandes, como de un cuarto, cuestan 20. Miren, ¿qué está? Ya tenemos este tanto. Está todo mezclado entre grandes, pequeños. Porque no podemos caminar todo este lado. Solamente nos dieron como una hilera nada más. Estamos como que una sí, una no. Una sí, una no. Por eso. Esta nos toca a nosotros. Otra acá no. La otra ya sí. Así es como estamos caminando. Está súper... Yo creo que ha pasado por aquí. Alguna gente, por eso, nos dejaron solo las pequeñitas. Miren. Está un calor súper, súper fuerte. Está a más de 100 grados. Está un calor súper, súper fuerte. Está un calor súper. Está un calor súper operado. Está un calor súper, súper fuerte. Luego nos vamos a agarrar moras y luego manzanas. ¿Por qué alcanzamos? Y es que alcanzamos porque aquí ya cierran a las... a las 12 especialmente queremos venir por estos para mis batidos allá en el mercado donde yo voy no hay muchos y si es que ahí están la mitad podridos y la mitad buenos entonces decidimos venir por estos solo gordos miren este hasta la combinación de colores lindo vamos a coger los gordos por cierto miren cierto vean la diferencia allá abajo había solo flacos había flacos no había gordos mira que si aquí la diferencia bota los chiquitos chequea los chiquitos miren estos gordotes estos grandotes y subimos nosotros allá abajo agarrando solo los chiquitos miren mira mira hay un poquito más y nos vamos si no ya no vamos a tener que poner ese cuesta 5 5 digo cuánto cuesta esa 15 12 no y la la más grandota cuesta más y la más chiquita cuesta 5 dólares y en las tiendas ah como están las tiendas a 3.99 la caja pequeña es a 3.99 pero que la mitad podrida y la mitad buena que viene ya creo que estábamos ya voy a ir ya no pero no podemos salir por aquí no debemos salir por allá debemos salir por allá miren que tanto enseñaba todo esto agarramos es allá donde estuvimos todas esas áreas y por allá ahora vamos es a irnos esta parte así ahí y allá es donde están los las verdes de melino nos vamos a ir allá pero vamos a irnos en el carro porque parece que no estuviera largo pero de caminar y en este calor si está largo entonces nos vamos a ir hasta allá y así es como estamos aquí es un lugar una granja entonces nos vemos allá aquí es la granja donde estamos y venimos a acá creo que aquí dice la chiqui este es la granja a donde venimos si se ve que es grande miren si hay que dice Root Peak Tour de Sunday de 8 a 12 de 12 a 5 dice 2 ay es sábado y domingo de 12 a 5 ah pero es una cosa donas no sé qué 8 a 12 sí claro Root Peak de 8 a 12 miren todo esto aquí creo que es de parquearnos para después ir a ver por acá no sé qué será nomás aquí ya entramos aquí hay el área de manzanas allá está lo que es en Ecuador decimos Chacra el maíz aquí están las manzanas todavía están muy verdes dice que para más o menos fines de agosto septiembre están ya listas para agarrar y cuando se dice decimos coger también sé que otros países coger es otra cosa pero en Ecuador decimos coger entonces para coger o cosechar las manzanas allá allá ya está un punto donde tenemos que irnos para agarrar los estamos yendo agarrar berries y como les dije aquí se cierran a las 12 nada más bueno vamos a caminar para ir para allá porque está un calor súper súper intenso aquí está la señal a donde nos enseña que debemos de ir aquí está la chacra me acuerdo que dicen milpa también en otros países entonces por acá miren todo esto debemos irnos y allá están avisando también están como ya saben por lo que estamos pasando también no hay mucha gente porque esto normalmente sería un montón un montón de gente están haciendo distanciamiento social también entonces aquí nos están avisando cómo vamos a hacer miren cómo está ya estamos aquí como les digo estoy diciéndoles en la forma que decimos en Ecuador estos decimos mora nos dijeron que las que ya están bien negritas esas las que salen solitas son las que ya están entonces por ejemplo aquí miren bien negrita a ver si salen nos dijeron que si salen ellas solitas ya está está una negrita acá hay otra a ver esta si salió muy solita miren tenemos que buscarnos las bonitas porque están a 6 dólares las pequeñas deja ver vale cuáles son las que están a 6 dólares son estas estas están a 6 dólares tenemos que buscar lo más bonito está como que un poquito más difícil de encontrar que los otros pero miren aquí hay otra por acá al lado hay otra aquí miren hay otra tenemos que buscar que se vean buenas porque esta está muy madura miren esta salió solita pero está ya muy madura no sirve que no se tan tan cuídate acá hay otra miren están en los lugares como que bien altos y en los lugares bajos porque a veces la gente no se agacha a mirar uno alza las hojitas para ver entonces y esto para la sangre inclusive yo comenté a mi infóloga acerca de esto y ella me dijo que es muy bueno que siguiera tomando eso entonces ahí vamos a ver que más hay miren como me dijo las partes altas es como que no están compramos tres de esas cajitas para llevarnos tres ahí está ahí aquí no hay tispos y de hecho estas no son no aquí no estos estos en ecuador tienen cómo sería este no tiene espinas y aquí no tienen espinas no es cierto y mira estas tú que estás más alto mira allá arriba ahí apú esta me salió bien pero está podrido por acá hay por acá hay otro esto si no fuera por él por por él sí pero no hay como mencionar mucho esa palabra si no fuera por eso estuviera aquí lleno ya no hubiera ya no hubiera esto pero no así como imagínate está vacío aquí donde estamos no hay gente mire oye y esas y las moritas bien chiquitas no así como estas son y en cuál vamos a en esa chiquita yo creo que las partes bajas es donde la gente no se agacha a ver entonces donde hay las partes altas donde no alcanzamos muchas nos faltó comer motos para crecer entonces no alcanzamos miren esto claro por eso digo vale come motos para que te haga más grande miren miren ok aquí vamos es allí va a agarrar lo que son las moras también son estos no moras pero como dijo que era la las más rojitas no esto sí que va a ser difícil encontrar porque o así dijo porque dijo que va a ser difícil encontrar qué aquí encontré miren una mata bien estas sí tienen espinas aquí están acá hay otra ahí vamos las partes bajas es donde están las porque la gente no se agacha mira uno tú has encontrado grandes y encuentro pequeños vamos bien yo no encuentro ni una bueno mejor dicho esas cuatro que encontré yo no encuentro más no hay como que todos están muertas opacas ya no tienen vida si te das cuenta que este lado no hay este lado como que hay algo si quiera o por eso les así porque miren este lado aunque podritas hay y este lado no hay nada supongo que otra planta ahí no se planta de que será miren esas dos es grande 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 voy por acá ayudar a agarrar porque si no nos vamos a llenar y de las moras agarramos bastante la cajita así es más o menos como estaba aquí están lo que son las manzanas y bueno ya nos vamos ahora si a la casa espero que este video les haya gustado y si es así no olviden regalarme su dedito arriba comentar suscribirse y nos vemos la próxima gracias por haberme acompañado bye bye